Hola, soy Rubén Alce de Agroquímicos Alce, una empresa distribuidora de fitosanitarias ubicada en Aro, en La Rioja. Nos dedicamos sobre todo al cultivo del viñedo junto con cereal, remolacha, patata, pero un 80% tocamos sobre todo el cultivo de la vid. Llevamos muchos años trabajando con la empresa Ascenza, la cual siempre nos ha funcionado muy bien y esperemos que siga funcionando así igual durante muchísimos años. Ascenza. Farming your future.